¿Sabían ustedes que existe un aparato en el cual yo puedo hacer a muchas criaturas gigantes en Minecraft? Y quiero que lo pongamos a prueba, vean, lo voy a hacer gigante, voy a hacer gigante esta cosa y vean nada más esto, esto está completamente impresionante ¿Saben qué es lo mejor? Que puedo hacer lo que yo quiera grande Vean nada más, voy a aventar esto, voy a aventar un guarden y lo vamos a hacer completamente gigante, vean hago el guarden completamente gigante, de hecho con esta cosa podemos hacer este no nada más es el guarden gigante, sino se vuelve 10 veces más fuerte que un guarden normal y así puedo hacer todos los animales grandes, vean, hasta una araña Vamos a hacer una araña gigante, vean, todo lo puedo hacer gigante con esto Esto se llama Sharing y este aparito se llama Personal Sharing Device ¿Habías visto esto en Minecraft? Pues let's go